Yo sé que el amor nos lleva a cometer locuras porque es fácil equivocarse, es fácil estar con la persona incorrecta pero hasta qué punto llegarían ustedes para arriesgar su reputación estando con delincuentes que por supuesto te pueden arrastrar a un mundo oscuro y meterte de lleno con ellos pero lamentablemente hay algunas de las famosas que no conocen los límites y que les encanta el peligro Hoy en Famos Close Up estaremos hablando de las famosas mexicanas que han estado muy ligadas con delincuentes de cuello blanco Así que amigos quédate hasta el final para que te enteres quiénes serán las protagonistas de nuestra lista el día de hoy Y la primera que encabeza nuestra lista es Leti Calderón quien estuvo involucrada con Juan Collado, un famoso abogado por defender a políticos corruptos y que en múltiples ocasiones pues se han visto involucrado por ser una presunta cabeza de delincuencia organizada Así que cómo les quedó el ojo Y aparte estos se imaginan poner en riesgo su reputación por alguien que además se ha sido infiel Y nuestro segundo puesto es para alguien quien se ha visto involucrada con un crimen bastante feo gracias a su esposo Emiliano Pues esta persona es Luica Paleta la cual ha sido acusada directamente no solo por México sino por la fiscalía estadounidense porque estaba involucrada en una secta junto con su esposo quienes se dedicaban a intercambiar favores sexuales por dinero Incluso estos obligarían a muchas chicas a involucrarse o a estar metidas en esta secta Bastante feo ¿no? Y otra que encabeza nuestra lista en el puesto número 3 es por supuesto Lucero y su esposo Michael Coy que en pleno 2020 y en pleno movimiento de activistas para defender a los derechos de los animales pues ellos simplemente posan con una cabra muerta mostrándole que a sus seguidores y por supuesto influenciándolos de una manera negativa ¿Ustedes qué opinan? Y por supuesto en nuestra lista no puede faltar Angélica Rivera que por supuesto estuvo casada con uno de los personajes más polémicos de México Enrique Peña Nieto que en múltiples ocasiones pues se ha visto involucrado en crímenes por embellecimiento ilícito así que ¿por qué no comprar una casa de 9 millones de dólares? Pues sí, eso fue lo que hizo Angélica Rivera ¿Qué te puedo decir? Y por supuesto hablando un poco de política y de todas nuestras famosas que pues se interesan por el popular poder que tiene un gobierno por supuesto tenemos a nuestra protagonista favorita Anaí que ella actualmente pues está casada con Manuel el cual fue gobernador de Chiapas y que actualmente pues este señor estaría siendo investigado por robarse 30 millones de dólares ¿En qué cabeza cabe dañar tu reputación por 30 millones de dólares? Creo que no, sí, 30 millones son 30 millones Y pues alguien quien fue señalada en su momento pero que en este preciso instante ya no está presente con nosotros pues es Edith González la cual estuvo involucrada con Lorenzo Lazo quien fue acusado de estar involucrado en una estafa y en encubrir los famosos Panama Papers que se encargaban de evadir impuestos, lavar dinero y muchos otros crímenes relacionados a negocios y para poner la cosa más suave pues yo les voy a decir que no toda la reputación pues son por culpa de sus maridos También se pueden cometer errores como no declarar impuestos o sí, no declarar impuestos como le pasó a la conductora mexicana Inés Monde la cual en este momento está siendo investigada por presuntamente evadir impuestos Y amigos, aquí nadie se salva si sean mexicanos, sean colombianos, sean puertorriqueños En los colombianos pues como el mayor ejemplo tenemos a Shakira la cual se presentará en tribunales españoles justamente por lo mismo por no declarar adecuadamente sus impuestos Por otro lado tenemos a Farruko, el famoso cantante de reggaetón el cual pues estaría enfrentando a las autoridades porque no declaró un millón 500 de dólares o sea, un millón 500 de dólares o sea, es fácil de olvidar Y amigos, esto fue Famos Close Up nos vemos en la próxima